¿Qué deciros? ¿Qué deciros, queridas familias? Borrachuelos malagueños, que en lugar de rellenarlos con boniato o batata, o también con cabello de ángel, hoy os vamos a proponer un relleno diferente. Vamos a hacer borrachuelos malagueños con castañas, un relleno dulce de castañas. Castañas que serán nuestro protagonista o ingrediente estrella. Mira, mira, vamos a coger este que está aquí oculto. Vamos a dar varias opciones. Se puede hacer con azúcar, se puede hacer embadurnado en miel, pero lo importante es que dentro, cuando la abrís, tenemos... Mira, mira qué cremita de castañas hay dentro ahí. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rica! Pues lo más, digamos, importante o lo mejor de esta receta es que son súper sencillos de hacer. Haremos la masa desde cero, el relleno es de cero y nos dará tiempo para disfrutar de la buena receta. Así que 8 menos 10, Canal Sur Televisión, borrachuelos de castañas. ¡Uy! Le voy a dar el bocado así. ¡Mmm! ¡Madre mía!